Tú que despiertas mi apetito mujer sensual, tú que te mueves de manera tan natural. Has trastornado mis sentidos con tu dulzura de panal, no sé si estoy alegre o triste, nada me puede controlar, cuando despiertas mi apetito mujer sensual. Con el vaivén de tu cintura al caminar, pones en juego mi equilibrio emocional. Ya no me importa ver el fútbol con mis amigos en el bar, hierve la sangre en mis arterias como la lava de un volcán, cuando despiertas mi apetito mujer sensual. Si no alimentas mi apetito mujer sensual. Lo más probable es que termine en el hospital, o emborrachándome en la esquina, o en una clínica mental. Ay, hazme parte de tu vida, porque me voy a derrumbar. Si no alimentas mi apetito mujer sensual. Si no alimentas mi apetito mujer sensual. Alimentas mi apetito mujer sensual. Lo más probable es que termine de cabecita en el hospital. Alimentas mi apetito mujer sensual. Como la lava, como la lava de un volcán. Alimentas mi apetito mujer sensual. Y es que despiertas mi apetito mujer sensual.